Las históricas elecciones del 6 de junio que se llevarán a cabo en México están catalogadas también como las más violentas. Son 230 las personas que han sido asesinadas vinculadas a la narcopolítica, esto en contraste con el plan de protección que prometió López Obrador. Según la consultora de Telect, son 724 agresiones o delitos contrapolíticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación. Se contabilizan 88 políticos asesinados de los que 34 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230. Juan Antonio Magaña, político protegido, candidato del Partido Oficialista Partido Verde a gobernador de Michoacán, sufrió un ataque por parte de un grupo no identificado que encendió su camioneta. Pues es otro acto muy lamentable. Aquí no importa de qué instituto político sea la víctima, me parece que hechos como estos no solamente empañan un proceso electoral, sino también nos deja muy mal parados en la seguridad, en la imagen que tenemos de México hacia el extranjero. Pareciera que aquí es tierra de nadie. México tendrá las elecciones más grandes de toda su historia, donde se renovarán los 500 diputados federales, 15 de 32 gubernaturas estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.